Tenemos la posibilidad de estar con Alberto Flores. Habíamos hablado con Alberto la idea de hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la seguridad. Más precisamente las agencias de seguridad. No digo que últimamente se han puesto de moda porque hace bastante tiempo que vienen trabajando. Pero era un poco para conocer cómo son los sistemas, cómo se trabaja. Antes que nada, como siempre, Alberto, agradecerte el hecho de estar con nosotros acá. Bueno, gracias, Fernando. Sí. Vos lo dijiste, es un tema que está de moda y al estar de moda es un tema que se va enmarcando dentro de lo que son las leyes. Porque cuando vos decís seguridad abarca un montón de cosas. La palabra seguridad. La palabra seguridad, el 95% es prevención. 2% que no suceda y 3% suerte, para no decir otra cosa, tener suerte. Vámonos a Martín Arratilova, tenía la mejor seguridad del mundo y sufrió un atentado. El Papa. ¿Qué? Clinton. El mismo Kirchner. Bueno, y ni que hablar del presidente este por ahí, cuando ellos se salen del protocolo, ¿me entiendes? Y la seguridad es vulnerable. Sí, sí. La seguridad presidencial de la Argentina es vulnerable. Se le intentó meterse. Por eso te digo que cuando vos decís seguridad, estás abarcando un montón de cosas. Cuando el 95% de la palabra seguridad es prevención. Si vos haces prevención, vas a tener una seguridad excelente. En lo que respecta al tema de las agencias de seguridad, todos quienes hacemos este tipo de trabajo, y me voy a incluir, debemos estar enmarcados dentro de lo que es una ley, la 9236. Hay un servicio de prestadores de seguridad de la provincia de Córdoba, la cual el director es el señor Maximiliano Papera. Y bueno, nosotros estamos trabajando, cuando digo nosotros, me refiero a A22. Yo me identifico con esa sigla. Sí, sí. A22. Nosotros estamos trabajando con mis hijos para inscribir la agencia de seguridad. Ya tenemos los formularios, vos los podés ver Fernando acá, que tenemos que llenar. Ya tengo el subdirector, que va a ser mi hija. Y yo estoy trabajando en el tema mío. Si bien yo, acá podés ver que Alberto Flores no registra antecedentes, pero sí tengo un problemita, que es por la última causa, que me hace que yo tenga que hacer un par de situaciones y un par de cosas, ¿no es cierto?, para adherirme a la ley. Claro, claro. En caso de que yo no pueda, ¿no es cierto?, será mi hijo el director y seré empleado de ellos. Pero queremos enmarcarlo dentro de la ley, para no infringir en nada. Claro, que tiene como... Como corresponde, exactamente. Como corresponde. Con los certificados de antecedentes de los directores, con la inscripción de AFIP y renta e inscripciones municipales, que eso ya lo tenemos, la inscripción en AFIP ya lo tenemos. El certificado de reincidencia, que ese es el que voy a llegar a tener problemas yo. Voy a hablar por mí, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. ¿No es cierto?, pero está subsanado, ¿no es cierto?, porque sería el director de mi hijo y yo trabajaría como empleado de ellos. El formulario psicofísico, que también ya estamos trabajando en eso. Entonces, una vez que vos tengas su documentación, pagás un arancel y ya sos agencia de seguridad. Mientras tanto, nosotros, excepto creo que M&M es una agencia de seguridad, que ella tiene el permiso, no tiene la credencia, pero sí tiene el permiso avalado por el ministerio para que él pueda trabajar como agencia, creo que es la del señor Ruiz. Entonces, desconozco la agencia del señor Leal, desconozco la agencia del señor Vadora y el señor Mavilla, porque desconozco la situación de esos chicos, pero, ¿me entienden?, Ruiz estaría enmarcado dentro de lo que es la ley, porque habría presentado documentación, falta que a él lo habiliten y le den la credencial. Claro. Pero bueno, eso es ya netamente problema de esas agencias, ¿no? En lo que respecta a mí, yo estoy juntando todas las documentaciones que me pidió el ministerio para trabajar en regla. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando como empleados de los locales bailables donde hacemos seguridad. Claro, claro. Y nuestra tarea es control, monitoreo y vigilancia, porque la seguridad la hace la policía de la provincia de Córdoba. Pero claro, por ahí acá la municipalidad te hace ordenanzas donde tenés que cumplir con distintos parámetros. Donde tenés que cumplir también con las ordenanzas, no salirse del contexto de lo que la municipalidad ordena. Hablo por Arroyito, que es donde uno más se mueve, pero te vuelvo a repetir, estamos trabajando para tener todo, todo en regla. Porque esto demanda una serie de documentos, un montón de cosas. Y no hay nada mejor que trabajar con tranquilidad, Fernando. No, 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 realmente. Por ahí nos dice, Alberto, el tema de la agencia de seguridad, uno lo enmarca en algo que, bueno, que lo dice, o sea, lo expresa prácticamente el título, agencia de seguridad. Pero, digo, cuando se ingresa a la agencia de seguridad, indudablemente trae todo lo que es capacitación, porque realmente hay que estar muy capacitado, ¿no?, para ejercer después el trabajo, ya sea, los boliches, ya sea, en el cuidado de personalidad y todo, porque hay que tener un cierto temple, ¿no? Yo vivo permanentemente capacitándome. Casualmente este viernes tenemos un curso dictado por el... quien fue el subjefe de la Policía de Córdoba, que tiene dos agencias. Bueno, casualmente este viernes tenemos un curso. Ya hemos tenido dos cursos con este señor. Hemos tenido un curso con MIR, seguridad, un curso que es muy lindo. Y uno mismo vive capacitándose, viendo, conviviendo con la sociedad, conviviendo con el chico, conviviendo con el grande, conviviendo con los comportamientos. Oye, si se quiere estamos un poco alterados todos. Entonces hay que hacer una negociación a la hora de hacer seguridad. Y sí, vos me decís, che, mira ese musculoso, ese grandote, llevaron a la agencia y por ahí no pasa a lo mejor. Yo prefiero un chico inteligente, el chico que sabe mediar, que tiene un buen léxico. Que sirve para manejar situaciones. Para manejar situaciones. Hasta la misma policía tiene problemas en ese aspecto. Entonces yo creo que ellos también, permanentemente, se tienen que capacitar, porque hoy en día tenés que negociar. El código de convivencia nuevo te ampara un montón de cosas, te permite otras cosas, puedo decir cómo puede ser y cómo puede ser. Como quien dice, echa la ley, echa la trampa. Y hay muchos que se amparan en eso. O quienes delinquen saben, ¿no es cierto?, también cómo manejarse ante un código procesal penal, ante un código de convivencia. Y hoy en día hacer un procedimiento y hacerlo mal te puede dar un dolor de cabeza. Bueno, nosotros también como agencia de seguridad tenemos que ser muy mesurados, muy tranquilos, mediar con la gente, negociar, charlar, hacerle ver la realidad, hacerle ver la situación. Porque el chico por ahí no está en sus cabrones normales. Por X motivo, ¿no? Pero es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Bueno, vos me decís seguridad. También está el señor que cuida las casas, que antes era serero, pero ahora debe enmarcarse dentro de lo que es la ley también, ese señor, ¿no es cierto? Todos estamos acostumbrados, ah, este hombre no cuida la casa, no pasa nada. ¿Entendés? Pero está haciendo seguridad también. Y tiene que enmarcarse dentro de lo que es la ley, de tal manera de no infringir nada, ¿no? ¿Para qué? Para la tranquilidad, porque yo no sé si el que me cuida la casa no me le va a pegar al vecino, o al perro, o a quien sea. Entonces, hoy en día está todo tan susceptible que tenemos que ser muy medidos y muy, pero muy tranquilos a la hora de actuar. ¿Cómo se trabaja, digo, Alberto, acá está un tema que va, creo que, no digo, no hablo ni de violencia de género, ni de esas cosas, pero, ¿cómo se puede, cómo se logra el equilibrio entre lo que hoy se vive tanto que es la mujer, la seguridad que hacen ustedes, hablo de los boliches, hablo de los encuentros bailables o el aire libre que tengan que ver con eso, porque, bueno, hoy en día el tema de la mujer y lo que pasa y lo que se dice, lo que se llega a decir y que cómo se interpreta, también es complicado, ¿no? Sí, para eso tenemos que trabajar mucho en prevención. Si yo tengo una determinada persona que sé que me va a generar problemas en algún local bailable o en algún lugar, trato de dialogar antes de que ingrese para hacerle ver cuál puede ser el perjuicio que puede hacer ella hacia mí y viceversa. Entonces yo tengo que trabajar en ese foco, el foco es el problema, esa chica me puede traer problemas, voy a trabajar sobre esa chica, siguiéndola, midiéndola y observando que cuando ella ya vaya perdiendo un poquito sus cabales normales, es actuar, actuar negociando, mirá, no estás haciendo las cosas bien, me vas a aparecer, me vas a tener que acompañar, yo te sugiero que te vayas a tu casa y el próximo viernes o sábado puedes volver a reingresar al local bailable, el cumpleaños o a lo que sea. De lo contrario, si te vas a quedar, tratar de no generar nada, que esté fuera de lo normal, entonces, pero hay que trabajar y hay que negociar. Si nosotros vemos que vamos allá y que, digamos así, está incontrolable y automáticamente no lo dejamos ingresar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo prevención de que no suceda. Y se va a ligar el insulto o el agravio a una sola persona, que soy yo, o el guardia que esté ahí de seguridad. Pero voy a prevalecer la tranquilidad en todo el evento, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Se está trabajando mucho en eso, hemos dialogado. Hay chicos que lo han entendido, que le hemos dicho, mira, no te vamos a dejar entrar más. Han entendido, se están portando muy bien. Son pocos, ¿no? Son los menos, son los menos. Gracias a Dios, aquel chico del rollito es una juventud excelente. Y vos me decís, sí, pero cada vez hay más estupefacientes, hay más drogas no permitidas. Bueno, entonces uno va trabajando en base a eso, ¿no es cierto? Porque yo creo que la mejor seguridad empieza por casa. Si vos en tu casa le decís, mira, veníte a esta hora, no tomé esto, no comás esto, no consumás esto, ya entonces ya la seguridad empieza por casa. Y hay muchos chicos que lo han entendido. Que es donde se está fallando bastante. Sí, sí. Bueno, es un tema que... Es para otro tema, pero se falla mucho. Yo creo que sí, es uno de los pilares fundamentales, ¿no es cierto? A la hora de hacer gobierno, yo creo que van a tener que trabajar mucho los gobernantes para ver cómo podemos reducir eso, el chico en la calle, el flagelo, qué control le podemos hacer. Y vos me decís, sí, pero viene más arriba. Y bueno, tratar de ir cortándole las patas de la mesa para que se caiga, ¿no? Pero como decís, vos es un tema que ya es más tedioso, tendría que hablar especialistas en eso. Que es muy, muy delicado. Si bien nosotros convivimos con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Convivimos, pero bueno, tratamos de hacer... Hace poquito hubo un caso de un pibe que, bueno, no estaba en sus cabales normales, después salió una noticia de que el pibe se perdió, nunca se perdió. Hubo un malentendido, se movilizó la policía, andaba con un amigo, lo llevó el amigo, el hermano salió por otro lado a buscarlo, ¿me entendés? Nunca se perdió el pibe. Pero, ¿me entendés? Se crea esa psicosis. Uy, se perdió en tal lado. Cuando llegué, no se perdió. El chico en sus cabales normales, ¿me entendés? Y bueno, pero gracias a Dios lo pasó a mayores, ¿no? Se movilizó el personal policial, se movilizó la departamental, la policía de la provincia de Córdoba. Pero, por suerte, no llegó a mayores. Pero, hay que tener cuidado. Acá tuvimos la pérdida de unos chiquitos que lo andaban buscando, y bueno, la mala suerte que se lo encontró a uno, ¿cierto? Sí. Y otro chico después en Córdoba. Entonces, hay que, te vuelvo a repetir, hay que hacer prevención. Y si vemos un chico en la plaza, es decir, no, no lo hagas. No lo hagas, dejate de joder, porque está haciendo un daño, ¿me entendés? Entonces, pero es otro tema, eso tendrían que hablar de los chiquitos. Sí, 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 va por otro lado. Porque por ahí, nosotros me intentamos hacer entrevistas con especialistas y tampoco el especialista concede la nota, porque, bueno, por ahí dice que hasta se vuelve un poco difícil explicarlo para que se entienda bien. Entonces, bueno, lo planteamos desde ese punto de vista y es complicado. En cuanto se vivió ahora el día del amigo y nosotros, bueno, cada vez que tenemos, acá en la 24, cada vez que tenemos un evento deportivo el 24 de septiembre, un poco los vecinos, no, ya nos preocupamos, porque uno siempre entiende que el club está bien, tiene que organizar, tiene que hacer, porque si no, un club no se puede sostener. Pero por ahí nos preocupa el tema de lo que pasa después que se sale, qué actitud pueden tomar los chicos. Nosotros lo vivimos y creo que tocó a vos, me parece la seguridad. Sí, estuve trabajando. Y realmente no estuve la posibilidad de verlo a los chicos del boliche, porque de alguna manera es para felicitar, porque uno como ve, es fácil y hay muchas veces criticar, criticar, y por ahí cuando no tenés que criticar está bueno decirlo. O sea, yo me tocó verlo, salieron los chicos del boliche, invadieron las calles, no pasó nada, se encontró en la calle, salvo algunas jarras por ahí tirando, que esa es una cuestión lógica. Digo que todo es bien, ¿no? Y estamos hablando de un gran... Y un número grande, 2.800 personas. No es fácil, Fernando, pero te vuelvo a repetir. Mucha negociación hubo. Los gerentes de los boliche, tanto el señor Moya como el señor Juan Carlos Mancilla, trabajaron muy bien, muy loables, tranquilos, sumisos. Llegamos a un consenso que dijimos, el despeje lo vamos a hacer, que lo manejen ellos el despeje. Nosotros vamos a coordinar que nadie entorpezca nada. Claro. Que ellos se manejen con sus tiempos. Hablamos con el encargado del operativo, el señor Piedra Buena, que hay que rescatarlo, es un muy buen operativo policial también. Tranquilo. Hubo 2.800 personas, no hubo que lamentar ningún accidente ni incidente. No hubo una sola pelea. Eso habla, ¿no es cierto?, del buen comportamiento de los chicos cuando vos los enmarcas dentro de lo que querés hacer. Te vuelvo a repetir, acá también hay que felicitar a los gerentes de quienes hicieron el evento. Sí, y la mugre te la van a dejar. No, no, pero bueno, pero... Y vos me decís un desfile, y bueno, el caballo me deja el regalo. Sí, 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 pero, o sea, estaba todo dentro de lo que uno, inclusive, superó por ahí el miedo que podíamos tener los... Sí, no digo, por ahí, por algunas reacciones. A nosotros nos toca vivir los bailes, se habló mucho de Damian Korda, se habla mucho de Ulises, y acá venía la gente de Damian, venía la gente de Ulises, y nosotros, como del cine, yo, salvo, el único problema que tenemos son los autos que nos ponen en las áreas de los gales. Sí, que eso también a mí me molesta porque te tiene que respetar. Yo no sé si te vas a enfermar, si tienes que salir a trabajar, si tienes que salir de urgencia, pero tienes que respetar. Quizás que es lo único que hayamos infringido porque justamente pusimos un guardia de seguridad bien acá frente de tu casa porque sabíamos que había el video, que era peligroso, era un riesgo ese, ¿cierto? Entonces tratamos de evitarlo y pusimos un guardia de seguridad en la otra esquina porque sabíamos que había video, entonces, calladito la boca, cuando se vio el guardia de seguridad ya el chico toma otra, otra dirección. Entonces, por ahí hicimos prevención, ¿ves lo que te digo? Prevención. A lo mejor puede pasar alguno con una copa de más, tira, te mancha, te ensucia, cosas que no corresponden. Y lo que yo no quería es que se tuvieran, que ensuciaran nada, que romperan nada y después lo demás fue en un grito, como decía, una escalamosa, esas cosas están contempladas dentro de lo que son las aliernes. Pero, gracias a Dios, no hubo que lamentar nada. Yo creo que hay que trabajar mucho en la prevención. si volvemos al tema de la seguridad, hay que trabajar mucho en la prevención. Vos cuando trabajes en la prevención no vas a tener ningún problema. Sí, sí, sí. Lo mismo pasa en las cachas de fútbol que siempre nos juntamos. Si vos trabajas en la prevención no vas a tener problema. Si yo, la palabra seguridad, la suplantaría por prevención. Se también no es problema. Sí, sí, lo coincido también, coincido en eso. Me parece que cada vez se necesita más de la agencia de seguridad. Sí, cada vez se necesita más. La gente también está necesitada. La gente se siente tranquila cuando ve seguridad. Sí, porque por ahí la gente dice hay pocos policías o hay pocos adicionales policiales. Dicen, no, pero tiene seguridad el, digo, digo el boliche, la fiesta. Ah, bueno, está bien. Si ve la policía en el rollito puede ver alguno que otro vago y lo voy a decir pero no tenemos policía corrupta. No. Gracias a Dios no tenemos policía corrupta. Puede haber uno que tampoco es vago. Una canchereadita, pim, pam, plum, nada más, ¿me entiendes? Puede haber, ¿no? En todos los órdenes. Es más, en todos los órdenes como los tengo algunos de los chicos que trabajan conmigo por ahí se meten en el baño y se me quedan más de los tres minutos que tienen permitidos. Es difícil pensar lo que tiene usted. Claro. Es menos complicado, le digo. Pero bueno, está dentro de lo que puede suceder, ¿me entiendes? Pero está haciendo un buen trabajo la policía también. Creo que hay que ayudarlos. Pero más que ayudar a la policía, ayudar al padre, ayudar al vecino, ayudar a todos para que el rollito sea un ejemplo. Para que el rollito no tenga que padecer ningún tipo de inseguridad en todos los aspectos, ¿no? Sí. Ni suatora, ni candero, ni suodo de bicicleta, ni nada, nada de nada. Para que veamos tranquilos. Para que el guardia, vos le des mate cuando pase y no lo tengas que llamar para decirle, che, mira, me están tirando una piedra, me están robando la bicicleta, ¿me entiendes? Entonces, o evitarlo con un vaso de agua, una gaseosa. Yo creo que deberíamos trabajar más incumulados para que realmente la seguridad la hagamos entre todos. Realmente sería, uno dice un mundo mejor, creo que si cada uno hace lo que tiene que hacer y todos tomamos el comportamiento que tenemos que tener, viviríamos mejor, se puede vivir mejor. Te vuelvo a repetir. No es algo que uno dice, no, no se puede vivir mejor, no, si no, no es porque no queremos. No, sí se puede, se puede. de cultura, de sentido común. Hay que trabajar, ¿no es cierto?, en los tres pilares fundamentales de la democracia que son la educación, en la salud, en la cultura, en la seguridad. Vos trabajando sobre esos pilares y después vos me decís, vamos un poquito a la salud, ahora vamos a tener una clínica, no sé si poder nombrarlo o no, pero creo que sí, una clínica que es la clínica regional, donde vamos a tener una terapia. Ya no tenemos que viajar y salir a Zumbando a Córdoba. Entonces ya tenemos que tener un poquito de credibilidad en los profesionales médicos. Sí, sí. Como que el médico se debe capacitar para brindarme un buen servicio a mí. Bueno, en la policía lo mismo, en la seguridad lo mismo, en tu casa lo mismo. Yo veo como vos vas creciendo, como tu página crece, pero claro, es las dos de la mañana y vos me mandas un mensaje. Sí, sí, son las siete de la mañana y me mandas un mensaje, tenés alguna noticia, o sea, vos también te preocupás. Es que si no... Y bueno, en todos aspectos de la vida yo creo que en la medida que nos preocupemos todos, te voy a contar un caso que pasó la otra noche, se nos descompensa una chica, calor, sufocante, quedó descompensada, el oficial a cargo me dice hay dos ambulancias afectadas a un accidente. Mire al oficial le digo, avisa al hospital y me tomo el atrevimiento y las cargo en mi auto y las llevo yo. Bueno, todo eso es válido. Después hubo un padre que también me dice en el próximo me decís, calma, yo te adigo, te adigo, sí, o sea, eso es válido. Sí, sí. Eso es válido, me entendés. Eso construye. Eso ahí construye. Sí, La policía me dice, tengo un patrullero que está en un accidente y el otro recorriendo el pueblo. Ya vino y si quiera le esperamos. No, le digo, prefiero que el patrullero se quede acá. Yo tengo controlado esta situación entonces me voy y la llevo yo. Bueno, entonces, de esa manera, trabajar mancomunados, unidos, vamos a cometer errores porque hacemos. Sí, sí, sí. Después llega la hora de la reflexión. Che, me parece que te equivocaste. Entonces, ir todas esas cositas limando esperezas, subsanándolas de tal forma que esto sea un equilibrio. Entonces, la sociedad está tranquila porque mañana el padre va a decir, ah, no, lo dejo ir a tal lado alto o tal, yo sé que seguro. Se lo cuida. Se lo cuida. Al mismo chico se lo cuida. ¿Cómo se va a dar la mano lo que vos mencionabas antes? Negociar, hacer entender, porque sí, se viene en tiempos difíciles, ¿no? Se viene en tiempos complicados donde los temperamentos por ahí se van muy arriba y si estamos paso de copas se van mucho más arriba. tiene que negociar bastante por ahí, ¿no? Digo, con algunos chicos que por ahí, bueno, todos hemos tenido una edad donde nos ha pasado y uno se envalentona y también se debe negociar mucho ahí. En tu época, más o menos que era para decir la mía, a las 10 de la noche íbamos al baile y a las 10 teníamos que estar en casa. Sí, sí, es cierto. Hoy se duerme hasta las 2 de la mañana. Hoy a las 12 se le dice, mamá, levantate, hacerme sonar el celular así me baño para ir al boliche. A las 12. A las 12. No, mejor voy a ir a la previa a las 2 y voy a las 4 al boliche hasta las 6 de la mañana. Todos los días los chicos van innovando. Antes nos juntábamos cuando era un lanzado a las 10 de la noche a la 1 teníamos que estar en casa. Sí, sí, sí. Ahora los chicos se juntan de previa en determinada casa que me parece correcto que se junten en tu casa. Tú sabes que los tenés acá todos. A los tuyos y a los hijos de tus amigos están todos acá. Es como yo siempre digo, yo sé lo que tengo en mi casa pero cuando sale a la calle no lo conozco. Claro. Entonces cuando sale a la calle el chico y sale el tuyo que es bueno, el mío que es bueno, el de Pepe que es bueno y el de Carlos. Pero a lo mejor se junta con el hijo de Pepito que no es tan bueno y el contagio te hace que por ahí se desvirtúe un poquito la situación. Yo creo que ahí tienen que trabajar tanto los padres, tienen que trabajar los docentes, los docentes tienen que trabajar y tienen que trabajar el municipio. Porque hay que hacer políticas de calidad también. Si vos me decís política que voy a hacer 10 plazas, que voy a hacer 30 casas, hace política de seguridad. Llámalo a los chicos y explícalo un poquito cómo es esto. O sea, comprometelos a los que van y te piden el voto que colaboren también con esto, el tema de la seguridad. Porque si tu hijo es violento en la calle y acá es un... Tenés que trabajar de la puerta para acá. Porque llega un momento que el hijo tuyo lo tenés que dejar salir. Sí, sí. Bueno, voy a trabajar de la puerta. Yo sé que acá lo tengo controlado. ¿Cómo? Y bueno, voy a hablar, no sé, en el colegio. O a ver, la municipal, ¿qué me ofrece? Y te ofrezco una sala con 30 computadoras para que los chicos tengan dos horas de ciber. libres. Para que estudien, para que vean un poco de historia, ¿me entendés? Y le saca todos los programas que no suenan. Yo creo que en la medida que esta conjunción de cosas que yo te dije, Fernando, se lo mencioné, va a funcionar la situación. Es muy difícil por ahí, te voy a repetir. Sí, bueno, pero algo hay que hacer. No, obviamente. Obviamente que hay algo que hacer. Y la demanda es que realmente se ponga el ojo en eso y yo siempre digo que más allá de decir, no, porque la juventud está perdida, porque la juventud esto, nosotros que andamos dentro, los jóvenes, sabemos que eso no es así. Lo que nos toca, como en mi caso, es ahí la actividad deportiva, en tu caso también, vos que lo veas a través de lo que es la seguridad. hay jóvenes que son revoltosos, hay adultos que son revoltosos, hay sexagenarios que son revoltosos, hay de toda la bien, señor. no, no, hay más, hay autoridades que son revoltosos. También, también. Si no damos el ejemplo, también. ¿Me entiendes? Tenemos que empezar por caso, vos lo repetís. El político, el docente, los padres y los niños que se acoplen en los otros asistentes. Disculpame, estoy un poquito paso de copas, listo, te quedas en el rincón, no me agarres mal, no hay ningún problema, estás toda la noche acá. Negocio. ¿Por qué? Porque el local del Loli se va del avio, también tiene que hacer docencia, porque es quien le provee que el alcohol. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, él también tiene que hacer un poco de docencia. Acá el otro día, gracias a Dios, un éxito fue. Sí, sí, sí. Un éxito. ¿Me entiendes? Uno lo ve de afuera. Pero debería ser siempre así. Uno lo ve de afuera y uno lo ve como vecino, que por ahí el vecino, no digo que sea injusto, porque por ahí es cierto, no le gusta que esto, que lo otro, que le tapa el entrar el garaje o que le orinen las plantas, esas cosas, no le gusta a nadie, le gusta. Pero, pero, está bueno mencionar también que nosotros lo vimos, yo lo vi, yo estuve acá, yo lo observé y no hubo ningún problema. Uno por ahí, por una cuestión de miedo, se queda acá, como me tocó a mí, quedarme acá, pero, no, no pasó nada. En la medida que vos hagas prevención, y yo, mirá, tal vez la nota haya 200 veces prevención, 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 es que de eso se trata. Estamos hablando de seguridad. Si vos prevenís. prevenimos que prevenir, 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 me parece que también suma para que el joven también se divierta, porque, en definitiva, si está dentro de los nervios, dentro del alcohol, la bronca, toda esta locura, se termina, Divirtiendo. Que quizás era algo que tenía más favores en nuestra época. Quizás que yo sea... No es que tampoco no lo tomamos. Sí, también tomamos. Pero, la famosa cubana. Fijá, hoy le digo a un chico cubano y me mira... No le digas gineo la llave ni llave. No, no. El chico tiene contratornos, ¿me entiendes? No, no. Quizás por ahí, Fernando, que nosotros también tengamos que ser parte del sistema. Voy a hablar de mi caso particular. Yo por ahí, hay niñas que me agarran de la mano y se ponen a bailar conmigo. Y hay una mujer que me dice, ¿Usted en seguridad no puede bailar? No, estoy haciendo prevención, señora. Porque si yo le digo, no, no me toques, ¿por qué la tengo que agredir? Sí, sí, se produce como un choque. ¿Me entiendes? ¿Por qué la tengo que agredir a la niña cuando, haciéndome dar un giro o bailando o abrazándome, ella se siente bien? ¿Me entiendes? Entonces, no la tengo que agredir. Yo sigo jugando con ella. Le digo, portate bien. Me entiendes a dirigir, le digo, portate bien. Entonces, esa es una forma por ahí también de negociar con la gente. Sí, sí, sí. ¿Por qué la voy a agredir y le voy a decir, no, no me toques, no te me acerques? Cuando yo hay chicas que voy y le digo, mira, estás muy tomada, acompáñame, me ayudas, me dices, sí, tenés que también tener toda la precaución de ver cómo manejar a una señorita. Sí, sí, exacto. Nosotros en nuestro grupo también tenemos chicas, por ahí las llamamos, pero claro, tenés que preparar a la chica para que, no porque esté chupada nosotros la vamos a tirar ni la vamos a sacar mal, simplemente que nos acompañe. Y gracias a Dios nos está dando éxitos, nos está dando resultados, el chico entiende. Hay chicos que por ahí nos sacamos y le decimos, quédate diez minutos acá hasta que se te pase la loca, te dejo entrar de nuevo. Y el dueño del local me dice, ¿lo sacaste? ¿Hizo el libro? No, lo saqué para que tome un poco de aire ahí. Y duele. Tenemos libertad de trabajo, gracias a Dios, con el gerente que tenemos nosotros, el señor Juan Macías, tenemos libertad de trabajo. Entonces, él también por ahí nos hace algunas cuestiones, donde nos pregunta, donde consensuamos, donde el libro vamos a dejar entrar de nuevo. Pero él mismo nos dice, déjalo entrar de nuevo. Pero ya entra con otro pensamiento diciendo, no, si lo vuelvo a hacer, me saco, no me dejen entrar. Entonces, es toda negociación. Y bueno, hoy en día está dando resultados. Hay que seguir trabajando, ¿no? Mañana te viene un agente de la para, de la pós, de otros lugares y tenés que insertarlo a los que vienen de afuera al modelo nuestro. Y lo están entendiendo, ya nos estamos conociendo, lo están entendiendo, ya, ya, ya. Ya es más fácil, más fácil, ¿no es cierto? El tema de seguridad es un tema muy, pero muy tedioso, que necesitas de mucha capacitación y adaptarte al chico. Yo en una, en un casamiento puedo tener un foco peligroso de un 20%, porque familia, lo demás, la familia que va al casamiento no va a ir a hacer un desmano. Claro. Tiene que ser una cosa extrema, ¿entendés? Pero bueno, gracias a Dios se está trabajando. Y también se está trabajando, lo voy a decir en campeón, ¿no es cierto? En todo lo que requiere la documentación para trabajar enmarcado dentro de lo que es la ley para que no tenga problema absolutamente nada. Ni nosotros, ni los dueños de los locales bailables, ni los dueños de los clubes, nadie, nadie, de tal forma de no infringir en la ley, porque si no, agarro dinero con el financiero y le pongo en la remera. ¿Sabes cuándo pasa a vos? Sí, no pasa por ahí. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Te ha tocado, Alberto, mucha seguridad fuera de... Yo digo, porque yo te conozco y algunos también te conocen, yo mucho te conocen, ¿sabes? Te ha tocado mucha seguridad con personalidades, ¿no? Digo, Carlos Paz, Jesús... He trabajado mucho con la selección argentina, con, bueno, Petinato, con un montón de personalidades, Romeo Santos, Paul McCartney. Bueno, en algunos hemos tenido resultados buenos, en otros simplemente hemos hecho la prevención porque hay productores por ahí que desestabilizan la situación. El productor le interesa atraer al artista, cobrar e irse. Lo que uno sabe es que el artista se debe al público que Pablo le entra para estar con el artista, ¿entendés? Entonces, el productor es que no lo entiende. Por ahí tenés que... Quizás que trabajar más con el productor que con el artista. Sí. Porque lo aíslan totalmente. En el caso de Petinato, a mí mismo palazo, a Petinato lo manejas vos y nadie más. Delante de los productores, los productores le dijeron, sí, pero nosotros, no, no. Acá la seguridad se ha ido en Flores. Bueno, gracias a Dios, entendió. Tranquilo, ¿me entiendes? Dentro de todo lo que sabemos que es Petinato, que se tomó su tiempo para todo, ¿me entiendes? Pero, bueno, el tema de Soledad. Soledad tiene un productor que es muy molesto, no te deja trabajar. Romeo Santos también tiene dos productores que hasta las cortinas nos cuestionaban. No, el tema de las cortinas nosotros no. Entonces, cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, cuando vino Boca, que me tocó hacerle el vestuario Boca, a mí, la seguridad de Boca, bueno, después nos felicitó, ¿me entiendes? Porque es un trabajo muy bueno, donde se usó el sentido común y el criterio. Si Boca perdía, nosotros teníamos que dejar entre 10 dirigentes que estaban en un palco que se le llama contenedor al palco VIP de urgencia para no tener ningún problema. A mí vino el director de la agencia Córdoba Cultura y me dice, no, esa gente se queda ahí, le digo, pero vamos a ver cómo lo manejamos porque yo prefiero que bajen por determinado lugar para que no se encuentren con los de Central. Después me dice el tipo, no, estuviste bien. Entonces, uno por ahí hay que ser criteriosamente y cuerpearla y decir, no, lo voy a dejar. Si me reten, que me reten a mí, no que peleen a día. Y hay que estar, me parece. Tienes que ir atento a la situación y siempre adelantado a dos pasos. Siempre adelantado a dos pasos porque eso se llama prevención también. No sabes que puede. Prevenir lo que posiblemente pueda pasar. No sabes. No dejarlo librado. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. En todo aspecto tienes que hacer prevención. Yo sé que acá voy a tener problemas. Venga, muchachos, venga por acá. La otra era cerrar el contornillador hasta que no se vaya. Pero no puedo tener una barra de 10 personas cerradas por las dudas. ¿Qué hago? Los mando a un sector VIP donde yo sé que no hay ningún tipo de problema y yo me alejo del problema. Entonces, claro, tengo el foco que medianamente me hace poder hacer problemas controlados. Pero son los de ellos. Claro. Son ellos. Bueno, la verdad que agradecerte los minutos y poder charlar de esto y lo sabes muy bien que el medio también está a entera disposición cuando vos quieras escribir sobre seguridad, todo lo que sirva para prevenir. No hace falta que me digas. Dicho sea, la nota va inclusive posiblemente va a estar saliendo pero va a tener también una cobertura que ha tenido muchas coberturas para nosotros. Se está esperando el presidente de la nación aquí, en Norgite. Y a lo mejor cuando la nota esté subida a lo mejor ya el presidente pasó, a lo mejor no, pero siempre agradecido a nosotros y bueno, en medio de tu entera disposición. No, Fernando, yo tengo que agradecerte a vos porque fuiste uno de los que me abrió la puerta tanto como ser comunicador social porque periodista no soy, pero sí estamos inmersos y nos perfeccionamos en lo que hacemos. Vos lo sabes muy bien y si no, nosotros buscamos el tema del fútbol, lo que pasa, pim, pam, plom, siempre también vamos un pasito adelante porque nos gusta por ahí decir las cosas con la verdad. Inventar es muy fácil. No puedo decir que inventar que te inventar. Y yo también te quiero agradecer porque es un poco también aclarar este tema de la seguridad. ¿Entendés? Porque por ahí vas a decir uh, Flores, pero Flores no es agencia, sí, no es agencia Flores, pero tiene la intención Flores de hacer la agencia y trabajar bajo la ley. ¿Estás trabajando en función de eso? Exactamente. Y si mañana yo tengo que hacer un paso al costado, no tengo ningún inconveniente porque yo sé que así debe ser. Gracias, Fernando. Y bueno, como siempre, ¿no? Porque todos hablan del rollo de tu ciudad y son muchos los que lo ven y los que lo leen. Obviamente que va a tener mucha gente que te va a criticar y es bueno, preocupate cuando no te critiquen, cuando no hablen de bonos, pero para bien, siempre para bien. Porque hay muchos que me dicen, che, lo que puso, puso la verdad, porque vos transmitís lo que sucede, nada más. No inventás, vos no jugás, no dirigís, no patinas así. No, 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 para nada. Es así. Gracias, Fernando. Gracias. 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 Amén. Amén. Amén.